La formación de residentes en la Fundación Jiménez Díaz es uno de los pilares más importantes de la docencia en nuestro hospital. Para lograr esa excelencia en la formación de profesionales sanitarios no solamente tenemos que lograr un alto nivel de conocimientos y habilidades técnicas, sino también luchar por el desarrollo de los valores profesionales, por lograr un comportamiento ético y humano de cara a nuestros pacientes, de cara a nuestros familiares, de cara a nuestro equipo de trabajo. Los tutores lo que hacemos es que estamos en continuo contacto con ellos, una evaluación continuada con reuniones mensuales, programadas, reuniones semestrales, reuniones anuales, junto con todo el equipo de docencia. Toda esta información queda reflejada en una aplicación web de gran utilidad en la cual el residente tiene calendarizada todas sus rotaciones, todo su programa formativo. Esta aplicación online también nos permite a los tutores y a los colaboradores docentes evaluar a nuestros residentes y obtener por parte de ellos un feedback muy importante acerca de todo su proceso formativo. Finaliza ya su formación y vemos como muchos tienen la posibilidad de continuar junto con nosotros, formando parte de los diferentes servicios y también pudiendo realizar diferentes fellowships en subespecialidades tanto quirúrgicas como médicas. Y también formar parte del equipo de docencia de nuestro hospital. La Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz lleva más de 50 años formando enfermeras. La ubicación de la escuela dentro del Hospital Fundación Jiménez Díaz favorece que nuestros estudiantes realicen unas prácticas clínicas donde la humanización y seguridad del paciente son el centro de su formación. Disponemos de tres salas de simulación, una de ellas de alta fidelidad, que garantiza practicar sin riesgo para los pacientes en un contexto lo más parecido a la realidad. Nuestra filosofía es humanizar la ciencia. Formamos personas que cuidan de personas y esto es clave para entender nuestro modelo educativo. Convencidos de que cada estudiante aprende de una manera distinta, utilizamos diferentes metodologías para aumentar competencias en innovación, creatividad, responsabilidad, motivación, resolución de conflictos, mejorando el sentido de pertenencia, favoreciendo el trabajo en equipo y la cohesión con el paciente, indispensables en la formación de enfermera de nuestros estudiantes.